Empataron San Lorenzo y Racing en el nuevo gasómetro. Un gran partido donde en un estadio el ciclón se hace fuerte, casi ni le marcan goles o no pierde. Lo mismo pasó con River Plate en la fecha de la Liga Profesional Argentina, donde el último campeón no pudo ganarle, ni siquiera marcarle un gol a Augusto Batalla, que hoy también estuvo con un muy buen rendimiento, ha cumplido, salvo el zapatazo de Sigal y de lejos. Desprevenida estuvo la defensa que de tanto tirarse para atrás se olvidó de al menos presionar a los centrales que se iban acercando. ¿Por qué? Porque San Lorenzo luego se vio con la obligación de estar con un hombre menos y seguir retrasando esa defensa. San Lorenzo empezó ganando con un gol de penal. ¡Qué quilombo el bar! ¡Qué quilombo el bar! Rapalini, el bar que quiso adivinar si era penal una mano de Braida. No lo era. Después dijo siga, siga y era mano de Piovi. Un desastre. Un desastre pero en cuanto a la desorganización. Ahora, en cuanto a darle siempre la derecha al bar cuando siempre ha tenido razón, la verdad que ayer a Rapalini no le podemos decir nada. Casi se les va de las manos el partido. Casi se les va de las manos. Por suerte no se le fue, no hubo tarjeta roja que revolver por ahí, salvo una que sí, el bar lo llamó, vení, vení, le rompieron la pierna a Nardoni. Y entonces una roja para el jugador de San Lorenzo que, repito, después de la primera mitad del primer tiempo, estuvo con 10 hombres. Pero vamos cronológicamente. El partido empezó con el sorteo a favor de San Lorenzo. Batalla elige el lado donde no le da el sol en la cara. Entonces Racing ya empieza medio confundido, no solo desde ese lado, sino de cómo viene atacando San Lorenzo. Encabezado por Maroni, Girotti por un costado, la defensa muy mal parada de Racing, el perrito Barrios que de alguna manera quería colaborar. Pero, ¿por qué digo de alguna manera? Porque quería ensayar ciertas jugadas con sus compañeros donde no terminaban siendo cómplices y terminaba retrayendo justamente la jugada. Es decir, se iba retrasando él mismo con la pelota, con la presión del jugador de Racing, quien lo iba acompañando, y se desvanecía el ataque. Por eso, para mí, hoy Barrios no estuvo con ese toque de sorpresa, no tuvo esa pizca de 10 típico, mucho menos de gambeteador y corredor, que es característico este jugador, que se terminó retirando en el segundo tiempo por una molestia, pero que en definitiva fue, para mí, la variante que tenía que haber hecho Rubén Darío Insúa cuando comenzó a tener 10 hombres, ¿no? En lugar de Girotti, para plantear otro funcionamiento, sacalo a Barrios, déjalo a Girotti que te metió el gol. Está bien, te metió el gol de penal, pero te venía ocasionando problemas en la defensa rival. Racing, un quilombo, una murga, un carnaval en la defensa de la academia, donde volvían muy mal, la verdad, muy mal. Sigali, cuando escuchaba que iba a ser la figura del partido, yo digo, pero no vieron el primer tiempo. Para mí no hubo un análisis en general del partido, pero que en definitiva, Sigali termina convirtiéndose en la figura, ¿no? Del encuentro, no solo por el golazo, sino también porque en el segundo tiempo Racing levantó muchísimo su comportamiento, su actitud en cuanto a afrontar esta adversidad de la muralla ciclón. La muralla del ciclón es impenetrable, es impenetrable. Y después de haber roto esa línea de cinco hombres, tenés que pasar a Augusto Batalla, que la verdad que más allá del tiro recto de Almendra, de otro remate al arco de media distancia, donde también Augusto Batalla respondió de la mejor manera para favor del ciclón, la verdad que Racing le faltó más concretar, como dijo en conferencia de prensa Fernando Gago, para llevarse los tres puntos a casa. Y coincido, porque Racing ha tenido posibilidades. En el segundo tiempo, sinceramente, más allá de tener un hombre más, se lo comió vivo a San Lorenzo y en el primer tiempo se fue amoldando al funcionamiento de San Lorenzo hasta tirarlo para atrás, quedarse con uno menos el local y Racing de a poquito se fue amigando más de la pelota. Ese fue el partido de Racing. Ah, pero para un detalle no menor, porque ya hablamos de Rapalini y el VAR y el quilombo, pero que en definitiva se pudo arreglar. Hablamos del abrazo de Sigal y con Gago, que eso habla del acompañamiento de los jugadores para Fernando y lo que no hablamos es de Romero. Hay gente que quiere defenderlo, como yo, que me puedo poner en su lugar, puedo nivelarme al 100% la empatía para un jugador, para intentar comprenderlo. O mejor dicho, también uno se quiere poner a la par o en la cabeza de Fernando Gago y decir por qué lo sigue poniendo. La verdad que Romero no tiene suerte. No tiene suerte, no es alguien descartable, no es algo, pero no sirve. La verdad que no está funcionando abajo del arco, más allá de que esté el defensor de San Lorenzo punteándole el tobillo para molestarlo. Era romper el arco igual, no era solamente empujarlo, era poner el pie firme y tocar la pelota hacia la red. Si los goles regalados no los hace un 9, no es 9, no sirve en esa función. Y tristemente para Romero, me parece que hoy fue, para mí debería haber sido el último partido de Racing y ahora que se gana el puesto. Pero bueno, Racing no tiene otro 9. No tiene un buen 9. Otro 9. Entonces, tiene que jugárselas con Romero. Que por supuesto, el entrenador, como lo dijo Sigali en el comienzo del video y en las declaraciones pospartido, que Sigali ha mencionado que Gago los ha apoyado a los jugadores siempre y por eso mismo se reivindica poniéndolo una y otra vez a Romero y Sigali le responde de esta manera y los jugadores también, por supuesto. Eso por el lado de San Lorenzo, por el lado de Racing quiero decir. Por el lado de San Lorenzo, Insúa, repito, para mí hizo mal el cambio de Girotti por un plano defensivo, sino que tendría que haberlo hecho por Barrios que, repito, su funcionamiento, agarraba la pelota y su individualidad terminaba yéndose para el arco de batalla en lugar del arco de Gabriel Arias y San Lorenzo ahí perdía mucho ataque por ese costado, ¿no? Por el otro costado casi desapercibido porque Maroni siempre se tiraba para la izquierda, pero en definitiva San Lorenzo defendió hasta donde pudo, no se pudo hacer tan bien de la pelota en definitiva, las divididas intentaba ganarlas, de vez en cuando parecía una lucha de gladiadores, en algunos rincones de la cancha se prestaba para pisar el balón, para hacer una jugadita, pero en definitiva San Lorenzo siempre apostó al contraataque teniendo en cuenta de que le faltaba su verdadero centro delantero, que es Adán Barreiro que lo va a recuperar en la próxima fecha. San Lorenzo que no perdió, es un punto valioso, pero es más cántico de victoria porque terminó el partido con un hombre menos. Así que San Lorenzo, en cuanto a quién ganó más en Racing y San Lorenzo, y yo diría que en cuanto a nivel de partido, ganó más San Lorenzo porque jugó la mayoría del partido, repito, con un hombre menos. Y en cuanto a Racing, lo que termina me parece calmando las aguas es que hubo una muestra de apoyo hacia Gago. El abrazo de Sigal y a Gago calma totalmente las aguas y por más de que Racing no le haya ganado a San Lorenzo, al menos un punto ha obtenido, aseguran los jugadores, o al menos su capitán, que me parece que habla por el resto de sus jugadores, sus compañeros, que Gago tiene el apoyo total de los jugadores. Ahora, ¿qué se hablará de acá a la próxima fecha que no queda nada sobre los dirigentes? Sobre Víctor Blanco, el presidente, sobre Capria, sobre tantos dirigentes que van revoloteando por ahí y que quizás ellos ya tenían la firma de, bueno, le estaban imprimiendo el papel de, bueno, Gago en cualquier momento le vamos a hacer firmar si pierde hoy con San Lorenzo. Imaginate el clásico de Avellaneda. Bueno, todo lo que queda para Racing, en definitiva, teniendo en cuenta de que, si bien para el entrenador no es un compromiso o no es una obligación ganar la Copa de la Liga, para los hinchas, para los periodistas y para los que vemos el fútbol, cada competencia es una obligación a ganarla. Pero bueno, en definitiva, las miradas son diferentes, es respetable también, pero tampoco para tratarnos de pelotudos, ¿no? Dejen su pulgar arriba, suscríbete al canal del Tipo de la Radio, deja tu comentario, ¿qué opina la gente de San Lorenzo del rendimiento del partido contra Racing y qué opina la gente de la academia con respecto a la situación de Gago, los jugadores que lo apoyan y la dirigencia que parece totalmente invisible, que no aparece en escena, que nadie la nombra y que solamente se habla de Gago, Gago, Gago se va, Gago se queda, los jugadores mantienen esta postura. ¿Qué pasa en Racing? ¿Qué lío hay en Racing ahora de acá a la próxima fecha? ¿Calmó las aguas verdaderamente? Para mí sí. Y San Lorenzo obtuvo un puntazo porque jugó la mayoría del partido con un hombre menos, pero, hincha ciclón, hincha cuervo, te leo en los comentarios. Deja tu pulgar arriba, ¿qué opinás del partidazo que vivieron y que vivimos, ¿no? En el gasómetro, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo 1, Racing 1. Nos veremos en la próxima.